Sí, yo quisiera comentar algo sobre esto. Los progres viven en una esquizofrenia en materia sexual. No ahora, siempre. Porque, por una parte, fomentan, defienden, lo que se llamaba hace muchos años, unos años 60 y 60, la liberación sexual. Y, por lo tanto, que se practique la sexualidad sin ninguna limitación de orden moral, porque es lo sano, porque es lo natural, porque es lo que permite, precisamente, una exaltación de la libertad. Y, por otra parte, han caído, han caído en estos últimos años, no antes, porque esto es reciente, han caído en un respingo puritano, que es incoherente con lo anterior. Y, entonces, el respingo puritano consiste en que decir un piropo a una chica puede ser delito. Estoy, quizá, caricaturizando esto. Pero aquí hay una contradicción, una contradicción insalvable, que lo que pone de manifiesto es que esta ideología progre en esta materia es tan tonta como lo es en cualquier otra. Es decir, hay una estulticia de principio en todo lo progre que lo hace verdaderamente insoportable. Entonces, claro, en una sociedad en la que estas ideologías, que a mi juicio son disolventes, lo que fomentan constantemente es esta idea de la liberación sexual, que nos puede sorprender que en los colegios haya este tipo de gestos precoces entre menores. Ha habido cosas de este tipo en los colegios y en los no colegios, ha habido toda la vida, pero es que ahora se multiplica porque hay elementos sociales circundantes, sobre todo en la prensa, en la imagen, en la televisión, etc., que constantemente están excitando esto de una forma fuera de lugar y al mismo tiempo hay un rigor sobre estas cosas que incluso trasciende a los códigos penales. Esquece.